¡Hola! Os voy a traer un vídeo sobre la estafa, la picaresca, los presuntos mendigos de la calle de Marruecos. Y nada, por aquí vamos, adentro vídeo... Y este vídeo viene a raíz, puesto que hace yo dos semanas, muchos lo sabréis ya que lo puse por Instagram, pues fui presuntamente estafada. No llega a ser totalmente estafa, puesto que yo creo que esas personas no terminaron de cumplir lo que ellos tenían previsto. Tampoco sé qué es lo que tenían pensado, la verdad, pero yo creo que algo bueno, porque no tiene lógica. Y ahora, según vaya contando la historia, os iréis dando cuenta de que no tiene sentido. Y bueno, me diréis si a vosotros os ha pasado alguna cosa así, si habéis sido testigos de esto. Pues, como digo, hace dos semanas iba yo en mi coche conduciendo, salía de las clases y bueno, iba a recoger mis niños al cole y subiendo los que soy de Tituán o los que conocéis Tituán, Sáñadormel, el hospital público de Tituán, iba yo subiendo con el coche por allí y tampoco tenía mucho tiempo, tenía unos 45 minutos para llegar al cole. Iba bien, pero yo siempre me agusté con tiempo porque me agobio un montón. Pues resulta que me encontré a una mujer ahí tirada en la calle, súper mal, súper pálida, con muy mala cara y supuestamente su marido, yo es lo que deduje, estaba súper agobiado, parando coche aquí, así. Y yo la verdad es que tengo un fallo. Soy muy impulsiva y a veces digo, me creo Teresa de Calcuta, ¿sabes? Pretendo salvar el mundo y ayudar a todo el mundo y no todo el mundo va por la vida con buenas intenciones, pero yo eso no se me mete en la cabeza. Pues bueno, cogí, paré el coche en seco, frené y abrí la ventanilla del copiloto y le dije al hombre, ya andes, yo no caí. Le dije, ¿qué te pasa? ¿qué es lo que necesitáis? ¿qué ha pasado? O él estaba muy nervioso, muy, muy nervioso, muy nervioso y no... Digo, al hospital, al hospital, al hospital. Digo, ¿pero qué? Digo, sí, ¿pero qué? ¿qué le pasa? Digo, yo en pleno pandemia, me da mucho miedo a meter una persona así encima en mi coche, sin saber yo qué es lo que pueda tener. Imaginaros que esa persona hubiera tenido COVID. La meto en mi coche, me voy a contagiar yo, voy a contagiar a mi hijo cuando lo recoja y voy a hacer un favor, pero la que me vía a joder soy yo. Bueno, pues el hombre sin medias palabras me abrió la puerta trasera donde tengo la tosillita de los niños, me la apartó y me metió a la mujer ahí. Yo alucinando, digo, bueno, bueno, pues ya está. Digo, como el hospital está al lado, lo único que tenía que hacer, porque yo ya iba en sentido para arriba y el hospital estaba detrás, digo, pues, o subí a la rotonda, que tampoco está lejos, girad y metedme para el hospital. El hombre me dijo, no, 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 no hace falta. Yo se puse a parar el tráfico, había coches. Madre mía, era hora punta, esa zona muy concurrida de coches, yo agobía, digo, medias estrellas con el coche. En fin, como pude giré, la mujer así, tirada en el coche, vamos, un panorama. La llevé al hospital, me abrieron las puertas de donde entran los coches del hospital y, bueno, le dije a la señora, digo, hostia, le dije, hermana, ya hemos llegado, usadla. Me miraba así, fíjate y tal, me miraba muy raro. Yo digo, pues, estará muy mal la mujer, ¿no? Es lo que yo pensaba. Me dice, sí, sí, guaja, guaja, chocra, chocra. Le abrí yo la puerta porque ya desde dentro no puede abrirla. Le abrí la puerta y se baja la mujer, la veía así como tambaleándose y tal, y me dice el segurata que es lo que había pasado. Y yo, pues, le dije, digo, mira, me la he encontrado en la calle y yo, pues, le he recogido y la he traído aquí al hospital, que es lo que me ha pedido ella y el hombre con la que estaba. Me dice, ah, vale, vale. Dice, pero tú no te puedes ir, tú te tienes que quedar con ella. Tú te la has encontrado en la calle y tú te tienes que hacer cargo de ella. Digo, ay, madre mía. Digo, que no, que no, que no. Que mis hijos salen dentro de 20 minutos del cole, que no me da tiempo y no tengo a nadie a quien me lo recoja. Digo, yo española, yo española. Yo ya es súper agobiada, no sabía qué decir. Digo, madre mía, en el menudo marrón que en el que me he metido. Yo digo, verás tú por dónde vamos a salir. De repente, la mujer sale y se sienta en la acera del hospital. Así, sentada ella, súper mal. De repente veo al hombre con el que estaba. Vamos, 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 haciendo unos gestos. Le va a estar, le va a estar. Muy nervioso. De repente, no pasó ni un minuto, esa persona había desaparecido de esa zona. Alucinante. El segurata me dice, pero no estaba muy mal esa mujer. Digo, que sí, que sí, que me la encontrar tirando en el suelo. Que no, vamos, que estaba pálida y súper mal. Y el hombre agobiado. Dice, me dijo una arabe menuda de la que te has librado. Porque, no sé. Yo creo que a ella a lo mejor no se pensaba que le iba a llevar al hospital, que la iba a llevar a otro lado. O ella, yo qué sé, me iba a pedir dinero en el coche. O me iba a amenazar. Yo qué sé. Algo raro había. Porque si de verdad estaba mala, yo la dejé en el hospital, pues, cuando lo que tardaba en dar, ya tú, en dar dos pasos para abajo, lo que tardaba en llegar allí, la hubiera cogido y la hubiera metido en el hospital, ¿no? Eso es lo que yo lo entiendo. Pues, no. No entraron al hospital. Se fueron, pero corriendo. Y yo, cuando salí ya con mi coche, que me dijo el de seguridad, bueno, pues ya está, sal. Sal, porque qué vas a hacer, chiquilla. Salí con el coche y me puse a mirar. No estaban ni por arriba ni por abajo. Habían desaparecido. Así que, nada, esa fue mi anécdota de hace dos semanas. Pero aún sigo dando la vuelta. Ahora, cada vez que cojo el coche, le echo el vestido de seguridad para que no me abran las puertas. Porque es que ya tengo pánico. Cuando se lo conté a mi marido, a mi hijo, vamos, dice, por esas tonterías uno puede acabar aquí en la cárcel, en el Marruecos. Imaginaros que a esa mujer le da un infarto en mi coche. Se me muere en el coche. En los dos minutos que hay de trayecto. La culpable soy yo, porque yo la he recogido de la calle y yo la he metido en mi coche. Y aquí en Marruecos la justicia no se anda con tonterías. Aquí son muy tajantes con esas cosas. No es como la cárcel española, que es más... Hace más la vista gorda. Aquí no. Aquí te puedes buscar las ruinas muy bien buscadas. Pero claro, yo en ese momento no lo pensé. Yo, como he dicho por allí por Instagram, en ese momento yo pensé en ayudar a esa persona y ya está. Pero bueno, a día de hoy de verdad no lo volvería a hacer. No lo sé porque luego ya, como digo, se me va la pinza. Pero no, no me quiero meter en problemas. Y ya más que nada no es mi vida, sino si me pasa a mí algo, mis niños. Entonces, bueno, hay que hoy en día intentar ayudar a la gente que hay que tener mucho, mucho cuidado. Así que nada, eso fue lo que me pasó. Y ahora os quiero contar sobre el tema de la picaresca, sobre el tema de la estafa, de cómo va aquí en Marruecos. A ver, no es que en Marruecos la gente sea una estafadora. Bueno, estafadores y estafa hay en España, en Marruecos, en la China y en Japón. Hay en todos lados. Lo que pasa es que a lo mejor aquí el turista cuando viene a Marruecos, pues ellos saben a dónde, con quién van ahí. Los estafadores saben a qué personas son las propicias para estafar. Entonces, una de ellas son los turistas. Tienen como una especie de mafia, de grupos, pues se van, no sé, cada vez se irán reinventando, me imagino. Aquí en Marruecos es muy común ver a niños en la calle pidiendo. Niños que tendrían que estar en el colegio y son horas de escolarización y no están. Están vendiendo clínex o pidiendo dinero en la calle con sus madres brazos. O simplemente mendigando en la carretera para que les dé algo, vendiendo teflores. O sea, hay un montón. Me impresionó eso muchísimo. La verdad, cuando vine aquí a Marruecos me dolía mucho y ahora que soy madre me duele más. De ver a esos niños en esas condiciones. He dado muchas veces dinero a estos niños, pero luego pienso que no va a ser para ellos, va a ser para la madre o para el padre o para la mafia que tienen detrás. Entonces, en verdad no está ayudando, creo yo. No lo sé, no lo sé. Yo muchas veces digo, bueno, pues le compro algo, un bocadillo, le compro algo. Pero es que ellos mismos te dicen que no quieren comer, que quieren dinero. Entonces imaginaros el problema. Bueno, luego también se ponen en sitios propicios, que saben que la gente pues tiene más dinero, que les va a dar. En las puertas de la mezquita siempre suele haber uno o dos pidiendo. Los yumuas, que es donde va más gente a rezar. De hecho, ahora mismo en la puerta del cole de mi hijo, a la salida, siempre hay un niño que tendrá, no sé, unos 6 años, 7 como mucho. Incluso, en chanclas de goma, con calcetines, estamos en pleno invierno, imaginaros. El pobre con una carilla de verdad que me mata, de pena. Y con una percha, y en la percha lleva colgadas mascarillas, vende mascarillas. Claro, el primer día, el segundo, el tercero, a mí me dolía mucho ver a ese niño en esas condiciones. Pero luego pensé, digo, claro, lo lleva justamente la madre o el padre o quien sea a la hora de la salida de ese niño. A la hora que sabe que los padres o madres van a recoger a su hijo. Sabe que la gente, pues, ahí tienen dinero, un colegio privado. Entonces, claro, los ponen en sitios estratégicos. Tú le das dinero, pero ese dinero no va a ser para que ese niño estudie, para que se compre el libro, para que se compre unos zapatos. Ese dinero va a ser, pues, como digo, yo vete a tu saber a dónde irás. Entonces, es un problema muy grande. Porque mendigan con los niños, mendigan con las vidas más frágiles, perdiendo su infancia. Y luego yo pienso que eso es como una rueda. Esos niños han vivido eso desde su infancia. El día de mañana, cuando sean padres, pues, volverán a hacer lo mismo. Luego están también los típicos que te paran en la carretera, ¿no? Y te dicen que los lleves a algún sitio. Y luego, en mitad del camino, pues, te amenazas. No me bajo del coche hasta que me des, me atiendan 20 euros, me atiendan 10 euros. O, si no me das tal, llamo a la policía y le digo que tú has intentado hacer algo conmigo. En fin, esto está a la orden del día aquí. Yo no era tan consciente de este problema hasta que me ha pasado a mí esto. Pero a raíz de que me ha pasado a mí esto, mucha gente me ha escrito y me ha dicho Ay, pues, a mi madre le ha pasado esto. A esta le ha pasado lo otro. Tengo mucho cuidado. Entonces, el vídeo de hoy va bien para eso. Para advertiros de que... Que sí, que hay que ayudar, por supuesto. Pero andaros con mucho ojo y, sobre todo, sabiendo a quién ayudáis. Que no todo el mundo está necesitado. No todo el mundo le hace falta. Porque, de hecho, salió un reportaje aquí hace ya un par de años en la televisión marroquí hablando sobre los mendigos de la calle. Y, bueno, eso era impresionante. Salía gente que eso era su profesión, era su trabajo. Todos los días, a las mismas horas, se daban el cambiazo de ropa, se ponían ropa, pues... en mal estado. Y se ponían en la calle a pedir dinero. ¿Terminaba su jornada a las horas? Pues, yo qué sé, de 6 horas, de 8 horas, las horas que el que quisiera estar pidiendo y se iba a su casa. Y hasta ya sigo un día, tras otro, tras otro. Salió en el programa de que esas personas tenían debajo de colchones miles y miles de euros. Entonces, digo yo, a lo mejor tienen hasta más que yo, ¿sabes? Es un problema. Y luego yo pienso que, por culpa de esto, pagan justos por pecadores. Ya no te sabes de quién fiar y de quién no. Y, bueno, siempre digo que cuando tú quieras ayudar a alguien, mejor que dar dinero. Estas comidas, o si tienes ropa de tus niños que no te hacen falta darse en alguna familia, que sabes que están necesitados y no tienen para comprar ropa y tal. Yo pienso que es lo mejor. Porque el dinero, no saben que se lo van a gastar. Si en vicios, en qué lo van a gastar. Y, bueno, os quiero contar también otras historias que me contó mi tía. Muchos sabréis que, como he dicho en mis vídeos, mi tía es monja. Ha sido misionera durante 40 años aquí en Marruecos. Entonces, ha visto de todo. Tiene una experiencia tremenda en el país. Y, bueno, yo pienso que es una persona muy clara que no juzga a la sociedad marroquí, pero sí dice las cosas con uso. Entonces, bueno, ella tenía clases de costura, las mujeres. Y ella misma también le repartía el material. Ellas no tenían que traerse absolutamente nada. Solamente ir para aprender a coser. Mi tía le daba el hilo, la abuja, los dedales, todo. Y, bueno, pues a lo mejor le daba cinco a cada una, tal, tal, de todos los colores. Y al día siguiente mandé una, venía hermana, le llamaban hermana a mi tía. Hermana, se me han perdido, o no sé, lo he gastado. Y mi tía, pero como lo vas a gastar de un día a otro. ¿Qué hacían? Que los vendían. Los vendían a lo mejor en el Hanout, en la tienda del barrio, que se ganaban cinco céntimos. Pues cinco céntimos. Así de verdad os lo cuento y es tal cual. Luego también ella repartía tickets de comida mensuales. Pues a lo mejor por un importe de 30 euros, 25, según el número de miembros y necesidades de la familia. Y con ese ticket vendía, ya había dado el dinero a la tienda del barrio. Con ese ticket ellas iban a la tienda. Y lo canjeaban por compra. Pero algunas, pues decía el hombre de la tienda que hacían chanchullos. De que decían, yo te doy el ticket, pero tú me das a mí los 30 euros, que no sé qué. Entonces, como que iban con, así, como digo yo, con doble trampa. Que no iban claras. Pero bueno, repito que esto pasa en todos los países. La picaresca es que eso es innato en el ser humano. Hay gente que es más tramposa y otra gente, pues, que son muy inocentes, como yo. Y bueno, ahora mismo no se me ocurren más ideas, más cosas sobre este tema. Pero hay muchas, muchas, muchas. Estas son las anécdotas que me han pasado a mí. Y otra cosa también que se me ha acabado de ocurrir. Los típicos niños, que lo habréis visto mucho, que están pendientes para subirse a los camiones. No solo ya para emigrar a España, que con eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. No meter a nadie en el coche y tener cuidado quién se os puede meter. Si lleváis camión y tal, o camioneta o cualquier cosa así grande, de dimensiones grandes. Porque se meten. Luego también están los típicos en las calles que llevan patines. Y que se enganchan a detrás de los camiones para irse a otro sitio. Eso a mí me pone muy nerviosa. Le tengo pánico, porque es que, yo que sé, que se pueden caer para atrás. Imaginaros que se cae el chiquillo que se ha subido en el camión, en la furgoneta, se cae para atrás. ¿Ahora qué? Ahora tú vas a ser responsable por culpa de una tontería de un niño. Aquí eso lo ves, yo cuando lo veo le empiezo a pitar, pipipipi, pero encima se te encaran. Te empiezan a... ¿Sabes? En fin, que nada. Que tengáis mucho cuidadito, que Marroca es un país maravilloso. Muchísimas cosas por ver. Pero bueno, igual que digo lo bueno y lo que me gusta del país, también hay que dejar claro estas cosas. El tema de la picarezca. El tema de que siempre pues dame un dirham. A ellos le he dado un dirham. Ya son felices con ese dirham. Y bueno, dejadme en comentarios si habéis tenido anécdotas parecidas a la mía. O a familiares, o qué os parece este tema. Que me interesa la verdad mucho este tema. Y bueno, lo he dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Masalama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!